Música 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 Quiere contar el historia de una famosa persona Como la conocen con el apodo de Shona Como la conocen con el apodo de Shona Un marido de ella, no sé qué hacer con ella La roban los bailes y se compra una botella La roban los bailes y se compra una botella De la cara sale con la primera canción Y la chana luego le busca bailador Y la chana luego le busca bailador La gente la mira y empieza a gritar La roban la bollona, nadie te puede igualar La roban la bollona, nadie te puede igualar Y la chana se mueve Y la gente le dice Una corte de la chana Para la que la chana Y la chana se mueve Al ritmo que le toque Vaya baila y todo La clave es un trozo Un, dos, 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 un, dos Y pasa melodía Yeah, yeah Una canción ¿Listo? Ahí está Seguimos, seguimos, seguimos Compraciendo